Ok, ahí estamos. ¿Cómo estamos? La chula, conocido como el cerotín. Allá se está escuchando la huya de la barra, ya vamos a ir por allá a grabar un poco. Allá está la barra. Cuénteme, ¿cómo le parece a usted como jugador y capitán? Creo que es capitán de tu equipo, ¿no? Como capitán del equipo, del gato. ¿Cómo, en realidad, cómo siente usted este torneo? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, primeramente, un saludo a tío Paco, ahí al canal. Gracias. Pues, el torneo se ve a Bienva, porque es una zona de diversión para los jóvenes. Creo que lo que se busca es prevenir para que los jóvenes no busquen el camino. Son equipados, se divierten. Y pues, lo vemos con buenos ojos, porque es un tarde de alegría para ambos equipos. Es de lo que toca jugar en la cancha, la visión, ni se diga, pues, es una diversión para todos. Correcto, me parece bien. Y en cuanto al tema arbitrario, en cuanto al tema de logística, ¿cómo le está pareciendo hasta el día de ahora? Bueno, como jugador, no podemos exigir más de lo que se obtiene dentro de la cancha, pues, porque el árbitro hace su trabajo, uno como jugador hace su trabajo. Lo que, bueno, lo que nos gusta a nosotros es jugar y todo eso. Correcto. El árbitro su deber es hacer lo mejor posible que fuera. Hay cosas que, como uno como jugador quiere que se piten, algunas faltas, pero nosotros lo vemos así, pero el árbitro tiene la palabra dentro y fuera de la cancha. Correcto, así es. Bueno, entonces, le agradezco mucho ahí por sus palabras y créalo de que va a ser bien recibida tanto para los dirigentes, cuerpo de dirigentes y para el canal también, ¿verdad? Y para todas estas personas que nos están viendo desde el extranjero que siempre nos han apoyado y saludos también para ellos. Así es que muchas gracias ahí y los seguimos viendo a la próxima. Ok, ¿a alguien más que quiera enviarle el saludo que está allá? Saludos a todos los compas que están del otro lado y a toda la gente que nos puede ver. Mándele el saludo a Kalache, a toda su gente que usted crea que... A Kalache, al Patero, ahí pues, a toda la raza que está del otro lado. Así es, o sea, recuérdese que aquí, o sea, todos lo van a ver y con un saludo no estamos pidiéndole a nadie nada, ¿sí o no? Sino que estamos saludando y que se acuerden aquí de que aquí estamos y siempre para adelante, ¿me entiendes? Eso sí, ahí se ha dicho la verdad. Ahí estamos, es todo entonces, gracias, estamos pendientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!